Bien, ahora sí, damos inicio. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en este space para hablar sobre el proceso que se está llevando en contra de Olavini y el nuevo informe que detalla las irregularidades y los riesgos en el mismo paso por paso. Les habla Ángela Larcón, yo soy campaigner para Latinoamérica y el Caribe en Access Now y en lo que se van uniendo más personas y antes de presentar también a los colegas y las colegas que nos acompañan hoy, les voy a ir comentando un poco de lo que vamos a estar hablando. Y quiero empezar dando un poco de contexto sobre quién es Olavini. Olavini es un desarrollador de software sueco que reside en Ecuador desde el 2013 y muchas personas lo consideran uno de los mejores programadores y expertos en seguridad digital en el mundo. De hecho, ha trabajado en varios proyectos de software de código abierto para mejorar la seguridad y la privacidad de todas las personas que usamos internet. Ahora, cuando Olavini llegó a Ecuador en el 2013, él pues se encontraba trabajando en software de código abierto para una empresa tecnológica global y unos años después, en 2017, Vini y otros colegas dejan la empresa y deciden crear el Centro de Autonomía Digital, que es una organización sin fines de lucro con sede en Quito, que también se centra en el desarrollo de software de código abierto y en la mejora de la privacidad del software en general. Y actualmente Vini ocupa el puesto de director técnico del centro. Bien, Vini ha sido perseguido durante los últimos tres años por el Estado ecuatoriano, específicamente desde abril de 2019, por acusaciones que en primera instancia tienen un tinte político y luego pasan a la vía judicial, pero son acusaciones que finalmente no cuentan con un sustento probatorio en términos técnicos. Y en ese sentido es que la misión de observación permanente que monitorea el caso y que está conformada por organizaciones de Ecuador y organizaciones también regionales y globales de la sociedad civil, publicó el pasado lunes, 9 de mayo, hace dos días, el informe que les mencioné y que aborda cada parte del proceso judicial contra Ola Vini y analiza las distintas facetas, en este caso bastante paradigmático para los derechos digitales. El informe se publica justo una semana antes de la reinstalación de la audiencia del juicio en contra de Ola Vini, que va a ser el lunes que sigue, el lunes 16 de mayo, donde el Tribunal de Garantías Penales va a analizar las pruebas que presenten ambas partes, es decir, la Fiscalía y la Defensa, y va a declarar culpable o no a Ola Vini por el supuesto delito de acceso no consentido a un sistema informático, delito que establece una sanción que va de los tres a los cinco años de privación de libertad. Entonces, nada, este Twitter Space va a procurar destacar las partes más importantes del informe, puntos claves del proceso, irregularidades, vulneraciones registradas, también las causas subyacientes de la acusación y debilidades técnicas y otros riesgos. Procedo ahora sí a presentar a las y los especialistas que nos acompañan hoy para hablar de este tema. Se encuentran acá Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Fundación Carisma. Nos acompaña también Diego Casar, editor y director en la revista La Barra Espaciadora. Nos acompaña José Andrés Murgaitio, coordinador general de proyectos y coordinador del área de transparencia en el Observatorio Derechos y Justicia, ODJ. Y también está Veridiana Alimonti, directora asociada de políticas para América Latina en Electronic Frontier Foundation, EFF. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por unirse a este espacio. Y para entrar en materia, quisiera iniciar haciéndoles una pregunta a los y las especialistas que muchas personas se hacen, que es ¿por qué el Estado ecuatoriano, tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual, persigue a la mini? No sé si alguno de los colegas está hablando, necesita activar el micrófono por aquello. Claro, sí. Buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gustoso de estar en este espacio. En realidad, la situación de Olavini en el caso ecuatoriano es bastante complicado, ¿no? Saber por qué está persiguiendo el gobierno ecuatoriano, porque efectivamente se trata de una persecución. Hay varias razones, pero al menos desde nuestra organización, y lo puedo decir de manera personal, es, si se pudiera decir, por quizá el desconocimiento que tienen las autoridades del trabajo que ha hecho Olavini, porque se lo considera como una especie de amenaza. Amenaza en el sentido de, por ejemplo, sus conocimientos sobre informática, hay que aceptarlos, son superiores de las que la mayoría de instituciones tienen, y lastimosamente entiendo que existen, por supuesto, presiones políticas, tanto nacionales como internacionales, que de cierta manera terminan motivando a que haya algún tipo de, no sé, de motivar a la fiscalía para que continúe con las investigaciones y las siga adelante. Hola, buenas noches a todos y todas. Primero me gustaría agradecer y dar la oportunidad de poder hablar sobre tan importante caso en un momento crucial, en que su audiencia de juicio se reinstalará la semana que viene, y bueno, lo que decía José es importantísimo para empezar a entender el caso. Y algo que tiene que ver a mucho tiempo con también el trabajo de la AFF con temas de ciberdelincuencia y expertos informáticos. El desconocimiento de la tecnología y de la labor de expertos informáticos, desarrolladores de software, como es Olavini, en muchos momentos ha llevado a la persecución de esta comunidad. Principalmente porque muchas veces suelen tener hábitos que pueden parecer sospechosos a las personas que no hacen parte de esta comunidad, teniendo en cuenta la manera como protegen sus comunicaciones, ¿no? Y también porque suelen tener conocimiento muy amplio de los problemas de seguridad que tenemos. Entonces, muchas veces el hecho de utilizar herramientas de seguridad como Tor, ¿no? El navegador Tor y tener muchos objetos tecnológicos, pueden, para personas que son ajenas a esta comunidad, parecer sospechosos. Y un punto importante que se señala en el informe, por ejemplo, son los indicios que se han presentado al inicio de la acusación, cuando en aquellos momentos la acusación era de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Y los indicios en este sentido eran los equipos tecnológicos que Olavini tendría, tenía en su casa, en su residencia. Y después, podemos hablar sobre eso más adelante, después de la reformulación de los cargos para acceso no consentido a un sistema informático, tampoco la imagen que presentan como evidencia es algo que prueba un acceso no consentido. De hecho, no pruebas ni siquiera un acceso. Y de otra parte, creo que es importante decir también, la EFF ha tenido la oportunidad de ir a Quito en una visita in situ en 2019, y en aquella oportunidad para verificar de cerca cuestiones del caso de la persecución penal en contra de Olavini. Y en aquella oportunidad nosotros hicimos una declaración en una red de prensa, después publicamos también un artículo sobre esto, que nos parecía, que nos llamaba la atención, las ramificaciones políticas que podrían tener la acusación en contra de Olavini. Y cómo la inocencia o la culpabilidad de Olavini era un hecho que se debería determinarse por un juicio justo y no por estas ramificaciones políticas. Pero a nosotros llamaba la atención cómo su inocencia o culpabilidad podría tener consecuencias que afectaban distintos actores políticos. Y esto, bueno, tenía que ver también con lo que hablamos acá hoy. Muchas gracias, José Iberidiana. Yo creo que con lo que ustedes acotan nos va abriendo el camino para entender que desde el inicio, desde la detención de Vini, empieza un proceso, o por lo menos la detención resulta ilegal y arbitraria, ¿verdad? Y bueno, desde el 2019, que es cuando esto ocurre, hasta ahora ha sido como un largo camino de irregularidades y de vulneraciones en el proceso jurídico y también de carencias como importantes en la presentación de pruebas, como acotaba veridiana, que finalmente también sienta un precedente preocupante sobre el acercamiento que hace, digamos, el Estado ecuatoriano a los derechos humanos en entornos digitales. Ahora, yendo punto por punto, ¿cuáles serían los aspectos que ustedes acotarían como los más preocupantes para empezar en la dimensión jurídica que se han dado en el proceso de OLA? Bueno, yo creo que antes de hacer un abordaje sobre el tema jurídico, tenemos que partir desde la capacidad de las instituciones, ya que esto tiene mucha incidencia en el proceso judicial. Entonces, quienes hemos tenido la oportunidad de participar en las audiencias, nos topamos con una realidad bastante penosa hasta cierto punto, y es la falta de preparación que existe por parte de los funcionarios, no solamente de la función judicial, sino, por ejemplo, la policía, los agentes, etcétera, respecto a cuestiones informáticas. Entonces, volvemos justamente a lo que mencionabas un momento, de que se desconoce tanto de qué son todos estos sistemas y se los asocia directamente con actividades delictivas. Entonces, ya en el tema del proceso como tal, llegamos a la audiencia y nos topamos con que existen policías, agentes, personas que participaron, por ejemplo, en los allanamientos y en la extensión, que no tienen ni la menor idea de cómo explicar todas las cuestiones tecnológicas, no tienen incluso la forma de explicar cuáles son algunos términos relacionados con informática, y eso impide muchísimo a nuestra consideración el conocimiento que pueden adquirir los jueces. Incluso vuelve un tanto más complicada la audiencia por el hecho de que se tiene que destinar un tiempo en extremo considerable para explicar al juez cuestiones que serían sumamente básicas y que, bueno, si es que estuviera claro por parte de la fiscalía, pues de una u otra manera se podría explicar. Entonces, ahí también es el trabajo de la defensa que se tiene que aplaudir, el hecho de que puedan, se tomen muchísimo tiempo y lo expliquen de una manera tan fácil, todo, o sea, todos los términos, todos los equipos quizá que se estaban utilizando, cuál era su funcionalidad y de esa manera tratarle un poco más, darle un poco más de facilidad al proceso y de rapidez. Luego, ya netamente en el proceso como tal, también nos topamos con las extremas dilaciones que han existido por parte, en este caso, de la función judicial, que, bueno, es innegable no asociar esto, es imposible, mejor dicho, no asociar esto con algún tipo de presión política, y presión política en el sentido de que realmente no existen pruebas para poder sancionar a Olavini por el supuesto delito por el que se lo está procesando. Entonces, ante esta falta de pruebas, pues, por supuesto, seguimos posponiendo la instalación de las audiencias, e incluso nos topamos que hace no mucho se hizo un allanamiento al Centro de Autonomía Digital por un supuesto, un presunto delito de fraude procesal, y que evidentemente, a nuestra consideración, tiene el único propósito de sacar toda la información que durante todos estos años las autoridades no han sido capaces de obtenerlas a través de los medios legales previstos. Muchas gracias, José. Claro, nos topamos como que la primera barrera, quizá, es la falta de conocimiento específico sobre la materia, términos y demás, y, bueno, claro, y el tiempo que toma explicarlo, como bien decías. Ahora, sabemos que un gran problema ha sido las pruebas, ¿verdad? Lo que quieran presentar como pruebas y demás. ¿Podrían contarnos un poco de cuáles han sido aquellas cosas que se han presentado como pruebas y por qué realmente son pruebas que podríamos quizá catalogar de débiles? Sí, puedo comentar un poco en esto, y esto nosotros remarcamos en el informe, por ejemplo, al inicio de la persecución, cuando la acusación era todavía de ataque a la integridad de los sistemas informáticos, aunque no se decía qué sistema se había atacado. El informe de inspección ocular técnica, reconocimiento del lugar de los hechos y reconocimiento de objetos e indicios, que ha sido el informe del allanamiento en la residencia del señor de Olabini, listaba, por ejemplo, modems y routers, computadoras portátiles, tarjetas de CDs, llaves de seguridad, discos externos, o las llaves de seguridad, por ejemplo, eran demostradas en una nota de prensa sobre el allanamiento, y estos otros equipos, como modems, computadoras, discos, se mostraban en el informe como indicios del cometimiento de un ciberdelito. Y esto demuestra, incluso libros de programación, se eran presentados en la nota de prensa como algo que era sospechoso y que se podría presentar como evidencia de que Olabini había atacado sistemas informáticos. Entonces, eso ha sido el primero. Y después, cuando no se ha podido comprobar o presentar evidencia de que este era el delito que Olabini había practicado, se reformularon los cargos para acceso no consentido a un sistema informático. Y en este caso, la principal evidencia, la principal prueba, es una fotografía que se dice presuntamente como una captura de pantalla, pero de hecho parece una imagen de una computadora, de un ordenador, con una sesión TELINET, que es una sesión de las líneas de comandos y los utilitarios de estilo UNIX, en que se ve en la pantalla de una computadora portátil esa sesión de TELINET, que es un protocolo de comunicación poco seguro, que de hecho ha sido abandonado en su mayor parte por las tecnologías de cara al público, y que el hecho de que está abierto a la internet puede indicar un problema, una cuestión de seguridad. Entonces, se ve la fotografía de esta pantalla y que se puede ver que fluyen cronológicamente las líneas de comando por la página. El protocolo TELINET se utiliza para un ordenador comunicarse con un servidor remoto, pero no es un protocolo seguro. Y lo que se puede ver en esta imagen, y sobre esto también hemos publicado un artículo analizando esta imagen, y el informe retoma y explica también este punto, se puede ver que el sistema pide un nombre de usuario que no es ingresado. Entonces, lo que pasa es que muchos investigadores de seguridad hacen como nosotros llamamos un toc-toc por medio del protocolo TELINET a ver si el servidor remoto está abierto a la internet, y en este caso, como he dicho, esto puede indicar un problema de seguridad, ¿no? Y esto ni siquiera se puede considerar un acceso, o incluso un intento de acceso, porque no se ha intentado poner una contraseña o credenciales que no eran autorizadas para ingresar en el sistema, ¿no? Simplemente se ha hecho un toc-toc en una puerta a ver si alguien contesta. Simplemente esto. Y esto es utilizado como la principal evidencia del acceso no consentido a un sistema informático, lo que demuestra una cuestión, una debilidad de conocimiento sobre el funcionamiento técnico de estos protocolos y de lo que ellos significan. Muchísimas gracias a ambos por, sobre todo por tratar de poner en palabras tan claras a cosas que a los mismos jueces no, a veces puede resultar no muy cercanas. En la línea de finalizar esta pregunta, ¿cómo se ven entonces impactados los derechos humanos en entornos digitales en Ecuador a partir del caso de Ola? Porque así como en el caso de Ola Vini ha sido bastante evidente que ha tenido que repasarse algunos conceptos porque son ajenos, ¿cómo esto y otras irregularidades, digamos, irregularidades que han habido en el proceso podrían también afectar derechos humanos en entornos digitales en general en el país? Cualquiera de los colegas invitados como panelistas, siéntase libre de hablar en el momento que deseen. Muchas gracias, sí, me parece que aquí yo quisiera intervenir refiriéndome a cuatro puntos en particular. Primero, muchas gracias por la invitación y por quienes están conectados aquí por darse el tiempo de escuchar este panel. Quisiera hablar de cuatro puntos en particular. Uno, el primero es que este es un caso en el que Ola Vini se convierte en un efecto colateral de un contexto, entre muchos otros efectos colaterales de este contexto. Al contexto al que me refiero es a que en 2019 el Ecuador está viviendo un conflicto entre poderes políticos y una inestabilidad política, un proceso de transición que no termina de aterrizar en ninguna instancia y los actores políticos continúan, de hecho, en una confrontación que contamina la vida democrática en general. Ese efecto colateral que es Ola Vini también acarrea otros efectos colaterales como el perito que es involucrado en el proceso para alargar el periodo de investigación, o perdón, el amigo de Ola Vini que es vinculado al caso y otros que en los allanamientos, en el proceso de investigación incluso se abre este otro caso en contra del perito y terminan convirtiéndose en víctimas colaterales de algo que nació de una manera muy oscura, muy opaca. El segundo punto al que me quiero referir es que finalmente este caso es un reflejo muy claro de cuán vulnerable y de cuán flaco es el sistema de justicia en un país que nadie puede negar que ha permitido la infiltración de la corrupción, la infiltración del poder político en el sistema de justicia en sus jueces, en sus fiscales, y en todos los momentos del proceso nosotros somos testigos de cómo eso ha incidido y es lamentable, y ahí voy al tercer punto al que me quiero referir, porque esto implica una amenaza gravísima a la estabilidad de la democracia, a la salud de la democracia, y aquí entra un poco el tema sobre la pregunta que planteaste, y es que el vulnerar la democracia en nombre de la democracia es algo que se ha convertido en un discurso público, incluso oficial, y eso es gravísimo porque afecta muchísimo las libertades y los derechos humanos en muchos aspectos. Algo que no se entiende, y que este caso nos está mostrando como una señal muy clara, es que estamos en la era digital, es que estamos en un momento en el que la democracia debe ser discutida desde términos que involucran la era digital, derechos digitales, privacidad, etcétera, muchos otros conceptos que todavía no se han insertado en el debate público en Ecuador, y que demuestran que estamos muy, muy retrasados como sociedad para entender este tipo de problemas, y eso es un grave peligro, una grave amenaza para la democracia ecuatoriana, porque no estamos entendiendo principios básicos sobre la vida democrática. Este caso demuestra que el Ecuador está permitiendo una serie de vulneraciones a un ciudadano, y que eso podría repercutir mañana en todos los ciudadanos de este país, y en ciudadanos de otros países que residan en este país. Es gravísimo porque se sienta un precedente que destruye completamente los pilares que pueden respaldar y sostener una vida democrática. Y finalmente, el cuarto punto al que me quiero referir para responder a esta pregunta, es que también el caso Lavini está reflejando una idiosincrasia, una identidad nacional, lamentablemente está mostrando que nosotros somos juzgadores sin ser jueces, que nosotros somos como sociedad, somos víctimas de los prejuicios, sostenemos verdades a través de los prejuicios, llevamos atavismos, tradicionalismos muy viejos en nuestras formas de pensar y, digamos, juzgamos antes de que la justicia juzgue, incluso trasladamos nuestros juicios a los relatos, a las narrativas de los medios de comunicación, de algunos muy influyentes, y construimos entonces un relato público en la opinión pública, que está atravesado por estos prejuicios, por estos atavismos, que constituyen esta idiosincrasia lamentable. Todo esto que yo he mencionado constituye de alguna manera una explicación del país en el que vivimos, y es gravísimo que en este país en el que vivimos tengamos, en este caso, entre muchísimos otros, a un efecto colateral llamado Lavini. Yo quisiera agregar algo a lo que ya han dicho mis colegas antes, y es, además de estas vulneraciones al debido proceso que ellos, digamos, ya han dejado claro antes de que yo hablara, el efecto que esto puede traer en un escenario de derechos humanos en la era digital para todos es realmente muy importante. Los expertos en seguridad digital lo que están haciendo y el activismo que realizan va encaminado a proteger el derecho de la libertad de expresión para todas las personas que transitamos en estos espacios digitales. Entonces, la persecución de estos expertos que están velando por esas condiciones para que podamos disfrutar de un internet libre y seguro va a repercutir negativamente en nuestro ejercicio, nuestro derecho, nuestro ejercicio de derechos en el espacio digital. Entonces, podría decir que es eso, la estigmatización de estos expertos digitales repercute, repercute en el ejercicio de los derechos, del derecho al internet de todos los demás personas. Diría eso, sumaría eso. Muchísimas gracias por la intervención a los dos, a Diego, por el contexto que nos ayuda a entender mejor en qué, cómo es que se desarrolla esto en el país y también como acotaba la colega de Fundación Carisma que esto finalmente es algo que afecta a más personas y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ola, él es también un defensor de derechos humanos, pero el hecho de que pase por una vía digital a veces parece que cuesta un poco más que las personas lo puedan entender de esa manera. Yo quisiera cerrar este primer bloque, digamos, en el que estamos hablando de las irregularidades en el proceso para que habláramos también de los, el amedrentamiento y los ataques que ya no solo han perseguido a Ola, sino también al Centro de Autonomía Digital que dirige, incluyendo el allanamiento que se dio en abril de este año. ¿Cómo se ha visto el centro afectado a raíz de la persecución de Olavini? Bueno, el informe trata de manera detallada de este, o con más informaciones sobre este episodio que ha pasado como parte de la investigación en contra de Fabián Hurtado, que es el experto, el testigo experto, que incluso brinda y que cumple un rol, juega un rol importante. Veridiana, me parece que te perdimos un momento. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Sí, que es la principal evidencia presentada de acceso no consentido. Entonces, en el marco de la investigación en contra del testigo experto que demuestra las debilidades de esta evidencia para la acusación que se tiene en contra de Olavini, se ha hecho un allanamiento en las oficinas del CAD, también con una serie de irregularidades que el informe apunta y que suman a las preocupaciones de violaciones de debido proceso que existen desde el inicio de la persecución penal en contra de Olavini. Muchas gracias, Veridiana. Adelante, José. Ok, gracias. Bueno, yo respecto a este último allanamiento al Centro de Autonomía Digital, veo dos mensajes claros. El primero, que existe realmente una desesperación por parte de las autoridades, porque desde que inició el proceso no han podido demostrar que se ha cometido un acto ilícito, no tienen las pruebas, no tienen, digamos, el personal adecuado para, entre comillas, sustentar su teoría de caso. Y en segundo lugar, viene algo que ya estábamos comentando y es esta amenaza, bueno, más allá del, por supuesto, del derecho a la privacidad, incluso a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación. Entonces, si nos alejamos por un momento de este caso, conviene preguntarse qué es lo que sucedería en otro proceso penal contra una persona que es directora de una fundación. Entonces, directamente el hecho implicaría que, digamos, el hecho de que esta persona sea procesada penalmente, entonces, sería de buscar algún tipo de acto irregular, supuestamente dentro de la fundación, de la empresa, de lo que sea que está manteniendo esta persona. Entonces, este acto, que es una clara persecución, demuestra cómo, bueno, más bien refuerza esta teoría de la persecución que existe hacia Olavini, y que, bueno, convendría también ponerse a hablar un poco de cuáles serían los intereses detrás de esto, pero claramente es que se lo considera como una fuerte amenaza para los gobiernos de tú. Y lastimosamente, yo creo que esto no es algo que sucede solamente aquí en el país, sino más bien en muchas partes del mundo, el hecho de que la privacidad, el mantener tu información, tus datos de manera reservada, se considera una amenaza porque se vuelve difícil que seas controlado por parte de una autoridad, que seas controlado respecto a qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, si es que apoyas al líder, si es que no apoyas al líder, si es que apoyas a un partido, si es que te gusta cierto tipo de producto, etcétera. Y eso es lo que el trabajo de Olavini ha intentado, pues, hacer durante todo este tiempo, ¿no? Garantizar la privacidad y, bueno, romper un poco todo este tipo de cadenas que nos tienen atados bastante a esta, a este círculo vicioso que yo lo llamo. Muchas gracias. Sí, en efecto, las violaciones a la privacidad muchas veces se justifican en que no hay nada que ocultar, que nadie debería preocuparse y resultan en narrativas bastante simplistas. Yo quisiera que habláramos un poco también de actores y roles extrajudiciales, empezando por los medios de comunicación. Un poco, Diego ya se refirió a esto, pero quisiera que abandáramos un poco, porque desde el primer día del caso, en varios medios de comunicación se ha venido replicando la tesis de la fiscalía y del gobierno en contra de BIMI. Pero también han habido, felizmente, medios de comunicación que han publicado investigaciones que han venido más bien desmontando los argumentos estatales. Entonces, ¿cómo ha sido en general la cobertura de los medios sobre el caso y por qué creen que se ha dado de esa manera? ¿Y cómo podemos evaluar o ponderar el rol de los medios de comunicación respecto a este caso? No sé si es que me atrevo yo a responder por ahí un poco. Me parece que es importante tomar en cuenta, como yo decía, este correlato que parece existir alrededor de muchos de los casos más sonados en Ecuador que están en el sistema de justicia, y es que siempre tenemos un relato desde el sistema judicial y otro relato paralelo desde los medios de comunicación y muchas veces, no hablo de todos los medios de comunicación, nunca soy amigo de generalizar, pero el relato en muchos medios que son muy incidentes, que son muy influyentes, muchas veces está antes que el relato mismo del sistema de justicia. Esto me provoca varias preguntas porque, digamos, no sé en qué momento decidimos que lo que ocurre en los tribunales de justicia de este país tiene que ser impulsado, empujado o silenciado por las publicaciones de los medios de comunicación. En este sentido, me parece que esto se ha convertido en una práctica un tanto perversa que está afectando gravemente a la estabilidad democrática porque tenemos medios que están contando algo muy atado a las líneas oficiales o a las líneas del poder, cuando el medio de comunicación o el medio de prensa debe cumplir precisamente la función de vigilar si es que ese poder está cumpliendo o no con su función de servicio público. En este sentido, me parece que hay que ser muy cautos al analizar los relatos de los medios de comunicación con respecto al caso Olavini, en el trabajo que yo estoy haciendo de seguir desde el primer día este caso hasta hoy, lo que he encontrado es, por ejemplo, que han partido muchos de los seguimientos desde los medios al caso Olavini, desde los prejuicios precisamente, desde cómo viste Olavini, desde qué usa, desde por qué tiene tal cantidad de computadores y de dispositivos digitales. Es decir, los hechos que llaman la atención superficialmente no son hechos, son solamente apariencias. Sin embargo, esas apariencias han construido los relatos mediáticos que más se han posicionado, sobre todo en los primeros meses en los que ocurrió este caso. Ante eso también, cuando uno entra a trabajar como periodista a una investigación de este nivel, lo que encuentra es que tiene un desafío adicional al que ya originalmente existe, que es el de investigar el tema para poder hablar del tema. Y este desafío adicional es el de encontrar el por qué ciertos medios replican el relato oficial, para poder entender qué es lo que nosotros debemos evitar hacer. Como medio de comunicación, como periodista, sentimos que es obligación también cuestionar nuestros propios relatos como periodistas. Los relatos periodísticos construyen finalmente una opinión extendida, una opinión en la sociedad, y esto es gravísimo cuando no estamos cuidando los detalles, cuando no estamos cuidando que con una palabra, con una publicación, con un artículo, con un comentario, podemos estar enterrando, podemos estar sepultando a una persona o a muchas más. En ese sentido, el grado de responsabilidad que yo he notado en ciertos medios con respecto al caso Lavini me ha preocupado muchísimo porque para mí es incomprensible pensar que podemos sepultar con nuestros comentarios a una persona o condenar sin que los jueces lo hayan hecho. Y además, y esto es más grave todavía, es que esos relatos puedan poner en riesgo, poner en duda lo que tiene que hacer, la función que tiene que cumplir un sistema de justicia. ¿Por qué nos adelantamos a contar lo que deberían contar los tribunales? ¿Es acaso eso algo que debemos naturalizar? ¿No es una alerta muy grande como para pensar que nuestra democracia está en riesgo si es que continuamos practicando esos hábitos? Me parece que esa es una de las preguntas que hay que hacerse. En este y otros casos más, me parece que la responsabilidad de las narrativas, de los medios, no está siendo considerada como debiera y que nos toca, es una obligación como periodistas, como medios, aprender de los temas de los cuales estamos hablando primero antes de hablar y continuar incluso buscando información para seguir nutriéndonos sobre esos temas por responsabilidad con nuestras audiencias y con las personas que son, digamos, directamente afectadas por estos casos. Bueno, quisiera intervenir justo añadiendo un poco a lo que menciona Diego, y quisiera más bien ahondar en la grave amenaza que representa todo este tipo de, si se pueden decir, notas periodísticas sin ningún tipo de sustento, que en muchos casos han sido notas que no tienen un debido sustento y más bien se basan, nuevamente repito, en la versión oficial, incluso además de prejuzgar, digamos, a Ola, pues lo juzgan por su forma de ser, por su forma de vestir, como ya se mencionó. Y es el peligro que escorre el proceso como tal y de, bueno, de que se vea influida la posición de los jueces. Entonces, en derecho, el juez siempre va a tener esta calidad de persona imparcial que tiene que, por su rol de persona imparcial, tiene que analizar de la manera más objetiva posible los argumentos de una parte y de otra parte. Pero también no se puede negar el hecho de que el juez es una persona y el juez puede tener acceso a medios de comunicación, a escritores de radio, a redes sociales, por ejemplo. Y a lo que voy es que el hecho de que una nota periodística que se publica y, digamos, hace no mucho, una de las últimas notas fue, y me permito leer, Olavini, el encriptador desencriptado y sus conexiones con la política. Entonces, a propósito de esta nota, Twitter obviamente se llenó de bastantes comentarios acerca de Olavini. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué pasaría si es que los jueces, desconozco, si es que los jueces tienen Twitter en este caso, ven que su nombre está dentro de las listas de los trends durante un día, durante unas cuantas horas? Y obviamente empiezan a leer los comentarios, que en muchos casos pueden ser, por supuesto, de cuentas falsas, y por en otros casos, si puede ser de personas que aún no contrastan, digamos, la información de los medios, o sea, de personas que confían muchísimo en este papel de los medios de comunicación como aquellos dueños de la verdad. En general, por supuesto que ayudan muchísimo más bien al pueblo democrático, pero el punto es que se puede, el juez se puede ver influido por el temor de que puede existir algún tipo de atentado hacia él, hacia su familia, o simplemente por su reputación. Y ahí volvemos al hecho de que todas estas notas influyen van generando cierto tipo de pensamiento dentro de la comunidad, que es bastante peligroso. Entonces, ahí la importancia de, bueno, por supuesto yo soy abogado, pero dentro de los estándares internacionales, que se informe de manera objetiva, sin hacer ningún tipo de, por supuesto, de juzgar a una persona, como mencionó Diego, por su vestimenta, por su forma de vestirse, por su nacionalidad, puesto que de una u otra manera eso no solo genera discriminación hacia la persona, sino que poco a poco se empieza a generar cierto tipo de prejuicios hacia personas de la misma nacionalidad, o digamos, no solo eso, personas informáticas, que puede, por supuesto, afectar procesos judiciales, o simplemente afectar los derechos de las personas en el día a día. Pero el peligro más grande en este momento, y que ha representado desde el inicio del proceso, es esta amenaza de que el juez se vea atemorizado de lo que las personas, de lo que la sociedad pueda creer. Por tomar una o tal decisión. Les agradezco mucho a Diego y a José por esta reflexión sobre cómo finalmente los medios van construyendo también una narrativa de lo que es lo criminal, ¿verdad? Y como bien acotaba José, los expertos no están exentos de verse impregnados de esa narrativa o de por lo menos ponerle atención al discurso. Ahora, siempre hablando también de la prensa, en el caso de Olavini, fue justamente iniciado con una rueda de prensa, que fue en su momento dada por la ministra del Interior de entonces, que era María Paula Romo, que era del gobierno actual, pero el proceso todavía sigue adelante, incluso con el gobierno de ahora y con lo que es más, con el impulso de la Fiscalía General del Estado, que además, como indicamos, hace poco dirigió un allanamiento contra el Centro de Autonomía Digital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entienden ustedes esta relación entre el gobierno, la Fiscalía y la función judicial en Ecuador en el marco del caso de Olavini? ¿Cómo interactúan y se comportan estos tres actores? Bueno, nuevamente creo que voy a tomar la palabra yo. A ver, ciertamente debería haber cierto tipo de independencia en cuanto al Estado y en cuanto a la Fiscalía. Bueno, básicamente la Fiscalía tiene que investigar todo tipo de acto ilícito que, bueno, se presuma que existió después de que se tenga la noticia de crímenes. Y ahora, ahora, claro, ¿cómo inicia el caso de Ola? Justamente, si es que retomamos esta rueda de prensa, claro, todo tenía tintes políticos. Entonces, ¿cuál era el argumento de todo esto? Porque básicamente Ola tenía relación con el gobierno del expresidente Correa y que, bueno, había viajado en varias ocasiones con el, me parece que en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, se había ido a Venezuela y a otros lugares, había coincidido en varios lugares supuestamente con él. Y bueno, a raíz de eso es que se genera, por supuesto, todo este descontento popular porque, digamos, estábamos en ese tiempo en el que existió el cambio de gobierno, y había un considerable número de personas, una considerable cantidad de la población que aplaudía más bien todo lo que no era relacionado con el presidente Correa. Entonces, inmediatamente la fiscalía inició una investigación después de que, por supuesto, haya recibido una llamada del 1-800-DELITO, una llamada anónima. y, claro, ahí la pregunta es ¿realmente existió esa llamada o realmente lo único que se buscaba, lo único que se estaba buscando en este caso era tener cierto tipo de cumplir, mejor dicho, o ayudar al gobierno a hacer estabilidad? Porque el argumento era que se buscaba desestabilizar al gobierno. Entonces, ciertamente, la fiscalía no tiene que investigar cualquier intento de desestabilización al gobierno, aun cuando eso hubiera sido lo que sucedió, sino que la fiscalía tiene que investigar un acto ilícito y hacerlo de la manera más objetiva posible sin ningún tipo de influencia por parte de las autoridades. Y, evidentemente, ¿cuáles eran las autoridades? La entonces ministra de gobierno, el entonces presidente de la República. Gracias, José. Me parece muy relevante esta explicación que hace sobre cómo interactúan los distintos actores. Para ir cerrando la conversación, también quería preguntarles, desde su percepción, ¿qué está haciendo falta, qué se necesita para poder cerrar el caso de Bellavini y de qué depende que esto ocurra? Aprovecho para preguntarles también por las reparaciones que van a ser necesarias. Bueno, me parece relevante decir que un punto fundamental que se necesita es que, de hecho, se analice lo que se tiene en términos de acusación con el conocimiento técnico y la claridad jurídica que esto necesita, ¿no? Y sin los perjuicios con relación al trabajo de expertos informáticos o quizás incluso un poco el miedo de un conocimiento técnico profundizado por lo que se puede hacer cuando se lo tiene este tipo de conocimiento, ¿no? Nosotros vemos que muchas veces la comunidad de seguridad de la información se construye en torno de su conocimiento y de su labor. Muchas veces lo que nosotros llamamos como de un pánico hacker, ¿no? De que saben algo que nosotros no sabemos y que, bueno, algo malo puede pasar de eso. Así que algo que necesita pasar en este caso es mirar con imparcialidad, con conocimiento técnico y también un cuidado jurídico necesario a los derechos y a las garantías procesales lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? Y mirando con este cuidado me parece que lo que se tiene con relación al caso no se sustenta, ¿no? Y con esto tenemos la oportunidad de que la justicia ecuatoriana de hecho garantice el debido proceso y garantice un juicio justo a Olabini teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, ¿no? Y de hecho el informe señala y remarca una serie de violaciones y después como decías van a tener que ser analizadas o se van probablemente a discutir en otras instancias porque desde el inicio de su detención hasta los episodios más actuales con el allanamiento del CAD con la cuestión en torno del testigo experto hurtado y otras tantas hay una serie de problemas que nosotros bueno remarcamos en el informe que esperamos que no se sigan en esta etapa de juicio ¿no? Y en otro punto fundamental que es importante que la justicia ecuatoriana tenga en cuenta que ha dicho Catalina de Carisma es el fundamental que es este juicio también para la garantía de los derechos digitales de todos nosotros porque el trabajo que hace Olabini es un trabajo de interés público a todas las personas que utilizan la tecnología en su vida cotidiana y que lo usan y deben utilizarla con seguridad ¿no? Y que tiene relación con la garantía de una serie de derechos humanos la libertad de expresión en una serie de otros porque esto cumple también la privacidad juega un rol fundamental en la garantía de una otra serie de derechos humanos y un punto fundamental también es la no criminalización de las herramientas que permiten la garantía de estos derechos en línea como el caso de la utilización de Tor ¿no? La no criminalización del uso de herramientas que son fundamentales para garantía de derechos humanos en entornos digitales es también un punto clave y es importante que el tribunal comprenda la importancia de estas cuestiones Sí tal vez sumaría a ello como parte de las reparaciones o como de las conductas que serían deseables una vez finalizado el juicio sería esta modificación del enfoque de parte de las autoridades ¿no? como una conciencia de la labor que realizan estos expertos y de ahí partir hacia un nuevo enfoque en cómo las autoridades perciben a quienes se encargan de alertar vulnerabilidades en los espacios digitales entonces más allá de percibirlos o sea un cambio de la perspectiva para que más allá de percibirlos como una amenaza y de estigmatizar su labor de cara a la comunidad se entiendan como aliados que pueden ayudar a alertar sobre vulnerabilidades que hagan más seguro el espacio de internet entonces a lo mejor como ese cambio de enfoque una vez terminado el juicio sería lo deseable en este punto solo me gustaría añadir algo más que creo que en cuestiones de reparación es súper importante y en este caso es limpiar la imagen de ola creo que eso es realmente algo fundamental y que lastimosamente se ha visto bastante opacada no solamente aquí en el país sino en todo el mundo y sobre todo por el desconocimiento volvemos al meollo del asunto de la importante labor que hace él y bueno personas como ola también en por supuesto la protección del derecho a la libertad de expresión y bueno servir de esta especie de contrapeso contra los poderes de turno que no siempre responden a los verdaderos intereses de la mayoría entonces una vez que limpiemos por supuesto se haga justicia y estoy segurísimo que se va a hacer justicia en este caso con Hola Vini pues también lo importante es como segundo plano y obviamente de manera consecuente limpiar en este caso toda la la imagen que tienen las personas que se dedican a las cuestiones digitales que lastimosamente en los últimos tiempos y bueno no es necesariamente por el caso de Hola pero sí por el desconocimiento toda persona que protege mucho su información o que sabe manejar de manera más un poco más alta que el promedio de los ciudadanos se lo considera un hacker y digamos hacker es un término bastante peyorativo ¿no? entonces pensar que toda persona que maneja bien un dispositivo va a poder acceder a la información de otra persona va a poder acceder a la información de una institución realmente es algo erróneo simplemente lo que está haciendo esa persona es proteger su privacidad y hay que destacar muchísimo nuevamente la labor de Hola que es promover el respeto a la privacidad de todas las personas gracias por esta explicación yo quisiera cerrar en la línea también de que cosas tienen que cambiar a raíz del proceso de la BINI es que tendría que cambiar en el sistema de justicia ecuatoriano para que esto no se repita porque finalmente existe un peligro latente de que esto vuelva a ocurrir Catalina mencionaba ya por ejemplo la parte de cambiar ir cambiando la percepción del trabajo que realiza la comunidad de la seguridad de informáticos de la seguridad ¿verdad? ¿qué otras cosas tendrían que ir cambiando el sistema de justicia ecuatoriano y con esto ya cierro para garantizar que esto no se repite en el futuro? A mí me gustaría complementar con las respuestas que dieron mis colegas de panel hace un momento sobre algo en particular me parece que el sistema de justicia ecuatoriano y el Ecuador en general tiene en este caso una oportunidad quiero verlo como una oportunidad porque me parece que si es que el tribunal evalúa y valora las supuestas evidencias en contraste con lo que se maneja como si fuera el hecho del caso pues descubrirá que puede tomar una mejor decisión por decirlo de algún modo ¿qué es lo que quiero decir con esto? hasta el momento fiscalía sus testigos no han podido demostrar cuál es el hecho que se investiga sin embargo todas sus participaciones han tenido que ver con los prejuicios que llevan a este caso que llevan a que se lleve adelante este caso que me parece que ese es el gran problema ¿cuál es el hecho? si es que la justicia tiene esta oportunidad podrá evaluar cuál es el hecho si es que existe o no y cuál es el objeto de ese hecho que es el que se está investigando o el que se está juzgando en ese sentido esa oportunidad también podría devenir en una lección para todos de saber y esto va a responder a esta última pregunta que nos proporcionaría la posibilidad de discutir la capacitación necesaria de jueces y fiscales en general del sistema de justicia sobre algo que es urgente en este tiempo y es que además estamos muy tarde la sociedad ecuatoriana necesita entender que vivimos en la era digital que por lo tanto todas sus especialidades todas sus funciones todos sus funcionarios deben insertarse en la era digital con todo lo que esto implica con discusiones sobre derechos y libertades en la era digital con conceptos que deben ser insertos en las discusiones a nivel jurídico con especialistas peritos investigadores fiscales hay una falta de especialización en los fiscales que es sumamente escandalosa y este caso nos lo ha demostrado también entonces yo considero que esta es una oportunidad confío también en que la justicia mejor dicho en que se va a hacer justicia en este caso no nos interesa a nosotros juzgar nos interesa plantear los hechos que no se ha planteado desde ese sistema de justicia para que se pueda llegar a un destino final que nos deje una lección de crecimiento y no que nos nos deje un retroceso como sociedad esa es mi esperanza eso es lo que creo yo que debería ocurrir para generar algún tipo de cambio contundente respuesta Diego y con un tinte esperanzador ojalá que sí quiero agradecerles a todos y a todas por sus intervenciones a Catalina a Diego a José Andrés a Beridiana y gracias también a todas las personas que se unieron para escuchar con esto damos por concluido este space sobre Olavini Olavini no sin antes recordarles que el informe está disponible en el sitio web de las 19 organizaciones que forman parte de la misión de observación permanente que monitorea el caso lo pueden encontrar con el nombre informe de un proceso paradigmático para los derechos humanos en la era digital el caso de Olavini y también recordarles una vez más que el día lunes 16 de mayo el próximo lunes se va a reinstalar la audiencia del juicio contra OLA y se determinará si se le declara culpable o no por el supuesto delito de acceso no consentido a un sistema informático la misión de observación permanente va a asistir presencialmente para acompañar el proceso a través de los colegas de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos sin red y también del Observatorio Derechos y Justicias la ODJ esperamos que el tribunal entonces por fin termine la persecución contra Olavini y que se resguarda los derechos de la comunidad de seguridad informática en general gracias nuevamente por unirse y hasta luego gracias a todos hasta luego gracias buenas noches a todos muchas gracias gracias adiós gracias 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 gracias